En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dolor de David Entonces el rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar. Decía mientras caminaba, Ay, mi hijo, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Transmitieron a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y lamentándose por Absalón. La victoria se trocó en duelo aquel día para todo el pueblo, porque aquel día supo la gente que el rey estaba desolado por su hijo. Aquel día fue entrando el ejército a escondidas en la ciudad, como si fuera un ejército que huye avergonzado de la batalla. El rey, con el rostro cubierto, decía con grandes gemidos, Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entró Joab en la estancia real y dijo a David, Hoy estás cubriendo de vergüenza el rostro de todos los hombres que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos y tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Pues parece que amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Hoy has demostrado que nada te importan tus jefes ni tus soldados. Ahora comprendo que si Absalón viviera y todos nosotros hubiésemos muerto hoy, te habría parecido bien. Ahora pues, prepárate, sal y habla al corazón de tus hombres, porque el Señor te juró que, si no sales, no quedará contigo esta noche ni un hombre, y esto sería para ti mayor calamidad que cuántas tuviste que soportar desde tu juventud hasta hoy. El rey se preparó y fue a sentarse a la puerta cuando se dio el aviso al ejército de que el rey estaba sentado a la puerta. Todos se presentaron ante el rey. Se prepara la vuelta de David Los israelitas habían huido, cada uno a su tienda. La gente discutía en todas las tribus de Israel, decían, el rey nos libró de nuestros enemigos y nos salvó de la mano de los filisteos, y ahora ha tenido que huir del país, lejos de Absalón. Pero Absalón, a quien ungimos por rey nuestro, ha muerto en la batalla. Así pues, ¿por qué no hacemos algo para traer al rey? Llegaron hasta el rey estos comentarios de los israelitas. Entonces David mandó decir a los sacerdotes, sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Decid a los ancianos de Judá, ¿por qué vais a ser los últimos en traer al rey a su casa? Soy mis hermanos, mi carne y mis huesos sois, ¿y vas a ser los últimos en hacer volver al rey? Decid también a Amasa, Entonces el corazón de todos los hombres de Judá se volcó hacia David como si fuera un solo hombre. Y enviaron a decir al rey, Vuelve con todos tus hombres. Episodios de la Vuelta Semeí Volvió pues el rey y llegó hasta el Jordán. Los hombres de Judá llegaron hasta Gilgal, al encuentro del rey para ayudarle a pasar el Jordán. Semeí, hijo de Gerá, Benjaminita de Bajurín, se apresuró a bajar con los hombres de Judá al encuentro del rey David. Venían con él mil hombres de Benjamín. Sibá, criado de la casa de Saúl, sus quince hijos y sus veinte siervos bajaron al Jordán al encuentro del rey para ayudar a pasar la familia real y ponerse a las órdenes del rey. Semeí, hijo de Gerá, se echó ante el rey cuando hubo pasado el Jordán y le dijo, No me imputes culpa alguna, mi señor, ni recuerdes el mal que tu siervo hizo el día en que mi señor, el rey, salía de Jerusalén. Que no lo guarde el rey en su corazón, porque bien conoce tu siervo que ha pecado. Pero he venido hoy el primero de toda la casa de José para bajar al encuentro de mi señor, el rey. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, tomó la palabra y dijo, ¿Es que no va a morir Semeí por haber maldecido al ungido del señor? Pero David le dijo, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Que os convertís hoy en adversarios míos? ¿Ha de morir hoy alguien en Israel? ¿Acaso no conozco que hoy vuelvo a ser el rey de Israel? El rey dijo a Semeí, No morirás. Y el rey se lo juró. Mefiboset También Mefiboset, nieto de Saúl, bajó al encuentro del rey. No había aseado sus manos, no había cuidado su bigote, ni había lavado sus vestidos desde el día en que se marchó el rey hasta el día en que volvió en paz a Jerusalén. Cuando llegó al encuentro del rey, éste le dijo, ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Respondió él, Oh rey, señor mío, mi señor me engañó. Yo había pensado aparejar mi asno, montar en él e irme con el rey, porque tu siervo es cojo. Pero él me ha calumniado ante mi señor, el rey. Sin embargo, el rey, mi señor, es como el ángel de Dios y harás lo que creas conveniente. Toda la familia de mi padre merecía la muerte de parte del rey, mi señor, y tú, con todo, has puesto a tu siervo entre los que comen a tu mesa. ¿Qué derecho tengo yo a implorar todavía al rey? El rey le contestó, ¿Para qué vas a seguir repitiendo tus palabras? He decidido que tú y Siva os repartáis las tierras. Respondió Mefiboset al rey, Por mí puede llevárselo todo, ya que mi señor, el rey, ha vuelto en paz a su casa. Barizalai También Barizalai, de Galat, había bajado de Roguelín y había pasado el Jordán con el rey para despedirle allí. Barizalai era muy anciano, tenía ochenta años, había proporcionado alimentos al rey durante su estancia en Mahanaín, porque era un hombre muy rico. Dijo el rey a Barizalai, Sigue conmigo y yo te mantendré a mi lado en Jerusalén. Pero Barizalai respondió al rey, ¿Cuántos años más podré vivir para que suba con el rey a Jerusalén? Ochenta tengo ya. ¿Puedo hoy distinguir entre lo bueno y lo malo? Si ya no soy capaz de saborear lo que como o bebo, ni alcanzo ya a oír la voz de los cantores y cantoras, ¿para qué he de seguir siendo una carga para el rey, mi señor? Tu siervo continuará con el rey un poco más allá del Jordán, pero ¿para qué ha de concederme el rey tal recompensa? Permíteme que regrese para morir en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Aquí está tu siervo, King Han. Que siga a él con el rey, mi señor, y haz con él lo que bien te parezca. Dijo el rey, Que venga King Han conmigo. Haré por él cuanto desees, y todo cuanto me pidas te lo concederé. Toda la gente pasó el Jordán, cuando hubo pasado el rey, besó a Bar-Silai, y le bendijo, y éste se volvió a su casa. Israel y Judá se disputan al rey. Siguió el rey hacia Gilgal, y King Han pasó con él. Hicieron pasar a toda la gente de Judá y a la mitad del pueblo de Israel. En esto, todos los hombres de Israel fueron al rey y le dijeron, ¿Por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, te tienen secuestrado y han hecho pasar el Jordán al rey, a su familia, y a todos los hombres de David con él? Los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel, porque el rey está emparentado con nosotros. ¿Por qué te ha de irritar esto? ¿Hemos comido acaso a expensas del rey? ¿Nos hemos reservado quizá algo para nosotros? Los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá, Nosotros tenemos diez partes del rey y más derechos que vosotros sobre David. ¿Por qué nos habéis menospreciado? ¿No fuimos nosotros quienes tomamos la iniciativa de hacer volver a nuestro rey? Pero las palabras de los hombres de Judá fueron más ásperas que las de los hombres de Israel. Revuelta de Seba Había allí un malvado llamado Seba, hijo de Bikri, Benjaminita, que hizo sonar el cuerno y dijo, No tenemos parte con David, ni tenemos heredad con el hijo de Gesé, cada uno a sus tiendas, Israel. Entonces todos los israelitas se apartaron de David para seguir a Seba, hijo de Bikri, mientras que los hombres de Judá se adhirieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando David entró en su residencia de Jerusalén, tomó las diez concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso bajo custodia. Proveyó a su mantenimiento, pero no se acercó a ellas. Y estuvieron encerradas hasta el día de su muerte como viudas de por vida. Asesinato de Amasá El rey dijo a Amasá, Convócame a los hombres de Judá y preséntate aquí dentro de tres días. Partió a Amasá para convocar a Judá, pero tardó más tiempo del señalado. Entonces David dijo a Abisai, Ahora se va, hijo de Bikri. Nos va a hacer más mal que Absalón. Toma a los veteranos de tu señor y parte en su persecución para que no alcance las ciudades fortificadas y lo perdamos de vista. Salieron de Jerusalén tras él los hombres de Joab, los quereteos, los peleteos y todos los valientes para perseguir a Zeba, hijo de Bikri. Estaban cerca de la piedra grande que hay en Gabaón, cuando Amasá se presentó ante ellos. Vestía Joab su vestido militar y llevaba sobre él la espada, en la vaina, ceñida al costado. La espada se salió y cayó. Joab dijo a Amasá, ¿Está bien, hermano mío? al tiempo que sujetaba su barba con la mano derecha como para besarle. Amasá no se fijó en la espada que Joab tenía en su mano. Este le hirió en el vientre y se esparcieron sus entrañas por tierra. No hubo necesidad de rematarlo. Luego Joab y su hermano Abisai continuaron la persecución de Zeba, hijo de Bikri. Se quedó junto a Amasá, uno de los criados de Joab, que decía, quien quiera a Joab y quien esté por David, que siga a Joab. Amasá estaba en medio del camino, cubierto de sangre. Al ver aquel hombre que toda la gente separaba, retiró a Amasá del camino y lo puso en el campo. Luego, al advertir que todos los que llegaban hasta él seguían deteniéndose, cubrió su cuerpo con un vestido. Cuando Amasá fue apartado del camino, todos los hombres siguieron en pos de Joab, en persecución de Zeba, hijo de Bikri. Fin de la revuelta Atravesó todas las tribus de Israel hacia Abel Bet-Maca, y todos los aliados se reunieron y le siguieron. Vinieron y le cercaron en Abel Bet-Maca. Alzaron junto a la ciudad un terraplén que llegaba hasta el contramuro, y toda la tropa que acompañaba a Joab hacia aterrados de Zapa para derribar el muro. Entonces una mujer, sagaz, gritó desde la ciudad, Escuchad, escuchad. Decida, Joab, que se acerque aquí, que quiero hablarle. Se acercó él y la mujer preguntó, ¿Eres tú, Joab? Respondió, Yo soy. Ella le dijo, Escucha las palabras de tu sierva. Te escucho, dijo él. Ella continuó, Antes se solía decir, para consultar, que se consulte en Abel, y el asunto queda zanjado. Soy pacífica y fiel en Israel, y tú estás buscando la destrucción de una ciudad, madre de ciudades en Israel. ¿Por qué quieres destruir una heredad del Señor Dios? Respondió Joab, en modo alguno pretendo destruir y aniquilar. No se trata de esto. Ando tras un hombre de la montaña de Efraín, llamado Seba, hijo de Bikri, que ha alzado su mano contra el rey, contra David. Entregadlo en nuestras manos y me marcharé de la ciudad. Respondió la mujer a Joab, Te echaremos su cabeza por encima del muro. La mujer habló a todo el pueblo con su habitual sagacidad. Le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bikri, y se la arrojaron a Joab. Entonces éste hizo sonar el cuerno y se alejaron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab regresó a Jerusalén junto al rey. Altos cargos del reino de David Joab era jefe de todo el ejército de Israel. Benahías, hijo de Joada, comandaba a los quereteos y a los peleteos. Adonarán era jefe de la leva y Josafat, hijo de Agilut, ejercía del heraldo. Serayas era secretario y Sadoc y Abiatar, sacerdotes. También Ira, el Yariíta, era sacerdote de David. La gran hambre y la ejecución de los descendientes de Saúl. En el tiempo de David, hubo una hambruna que duró tres años consecutivos. David consultó al Señor Dios que le respondió así, Saúl y su descendencia son reos de un delito de sangre porque mató a los gabonitas. Llamó el rey a los gabonitas para hablar con ellos. Estos gabonitas no eran israelitas, sino uno de los residuos amorreos con los que los israelitas se habían juramentado. Pero Saúl intentó exterminarlos, llevado del celo por los israelitas y Judá. Dijo David a los gabaonitas, ¿Qué debo hacer por vosotros y cómo puedo aplacaros para que bendigáis la heredad del Señor? Le respondieron los gabonitas, No es para nosotros cuestión de oro ni plata con Saúl y su casa, ni se trata de hacer morir a nadie en Israel. Él dijo, Haré por vosotros lo que me digáis. Entonces ellos dijeron al rey, Aquel hombre nos exterminó y proyectó aniquilarnos para hacernos desaparecer de todos los términos de Israel. Que se nos entreguen siete descendientes suyos y los despeñaremos ante el Señor en Gibea de Saúl, el elegido del Señor. El rey dijo, Os lo entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a causa del juramento del Señor que había entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Tomó el rey a los dos hijos que Rispá, hija de Ayá, había dado a Saúl, Armoní y Mefiboset. A los cinco hijos de Mical, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzilay, de Mejolá, y los puso en manos de los gabaonitas que los despeñaron en el monte ante el Señor. Los siete cayeron a la vez, fueron ejecutados en los primeros días de la cosecha al comienzo de la siega de la cebada. Rispá, hija de Ayá, tomó un sayal y lo tendía sobre la roca desde el comienzo de la siega hasta que cayeron sobre ellos las lluvias del cielo. No dejaba que se pararan junto a ellos las aves del cielo por el día ni las bestias del campo por la noche. Avisaron a David lo que había hecho Rispá, hija de Ayá, concubina de Saúl. Entonces David fue a recoger los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan que los vecinos de Llaves de Galahad habían hurtado de la explanada de Betzán donde los filisteos los habían colgado el día que mataron a Saúl en Gelboe. Subió desde allí los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan y los reunió con los huesos de los despeñados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan en tierra de Benjamín en Selá en el sepulcro de Quis padre de Saúl y ejecutaron cuanto había ordenado el rey. Después de esto Dios quedó aplacado con la tierra. Hazañas contra los filisteos Hubo otra guerra de los filisteos contra Israel bajo David con sus veteranos y atacaron a los filisteos. David estaba extenuado. Yisbi hijo de Nobu era un campeón de los descendientes de Rafa. Su lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Ceñía una espada nueva y se dijo voy a matar a David. Pero acudió en su socorro a Bisay hijo de Sarvia que hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le conjuraron diciendo no vuelvas a salir al combate con nosotros para que no apagues la antorcha en Israel. Después de esto hubo guerra de nuevo en Gob contra los filisteos. En aquella ocasión Sibecai Husatita mató a Asaf uno de los descendientes de Rafa. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos y el Hanán hijo de Yair de Belén mató a Goliat de Gad el hasta de cuya lanza era como un enjullo de tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gad y había allí un campeón que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie veinticuatro en total. También él descendiente de Rafa desafió a Israel y Jonathan hijo de Simá hermano de David lo mató. Estos cuatro descendían de Rafa de Gad y sucumbieron en manos de David y de sus veteranos.